Bueno, el primer tema de la semana para tercer grado es la salud. Bueno, ustedes dirán, pero sí, yo gozo de buena salud, pero ¿sabemos lo que es salud? A ver, el concepto de la salud, ¿qué será? Es el bienestar, solo físico, no, también mental. ¿Por qué? Porque si nosotros nos sentimos agotados, como lo comúnmente que se conoce ahora, como estresados, no vamos a gozar de buena salud. Porque si yo ya me siento estresado y en estos momentos debe estar sucediendo. ¿Por qué? Porque estamos encerrados, no podemos salir, no podemos ir al parque, no podemos hacer vida social, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que estamos mal de salud, sino que tenemos que buscar las ventajas de este encierro, ¿verdad? Pero, retomando el tema, dijimos que la salud, ¿qué era? Era el buen estado físico. El buen estado físico. Físico y mental. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos buen estado físico y mental, vamos a evitar enfermarnos. Porque nosotros nos enfermamos por ciertos virus, bacterias que encontramos en nuestro alrededor. La salud, nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando tenemos un problema de salud es cuando vamos a sentir dolor, malestar, falta de apetito, lo que quiere decir que no voy a querer comer, pero es propio de nuestro organismo. También nuestro organismo está preparado para que puedan los soldaditos, nuestro sistema inmunológico, puedan salir a defendernos. Pero siempre y cuando tengamos un buen estado físico y un buen estado mental, para poder mantenernos con buena salud. Para esto, el tema anterior, en la primera clase, habíamos visto que teníamos que tener en cuenta la medicina preventiva. La medicina preventiva. ¿Qué quería decir la medicina preventiva? Su mismo nombre le dice preventiva. Pre-ve-ni-l alguna enfermedad. ¿Mediante qué? Mediante una revisión, revisión médica cada seis meses. Eso me va a permitir prevenir algunas enfermedades. Por eso se dice medicina preventiva. En base a esta medicina preventiva voy a tener yo qué? Voy a tener un buen bienestar. Voy a tener un buen bienestar general y voy a tener ausencia de enfermedad. ¿Por qué quiere decir bienestar general? Porque mi cuerpo, mi organismo va a estar 100% bien. No voy a sentir dolor. Quizás en mi familia somos propensas a problemas en el corazón o son propensas a la obesidad o son propensas a algún problema en nuestros pulmoncitos. Entonces, si yo practico la medicina preventiva que es visitar a nuestro médico cada seis meses, es que voy a tener un buen bienestar general de nuestro cuerpo. ¿Y qué más? Voy a tener ausencia de enfermedades. Porque voy a estar atenta a algún cambio físico que tenga que me pueda acarrear con enfermedad. O sea, chicos, eso hablamos de salud. Cuando hablamos de salud, también es una de las recomendaciones que nos da el médico es dormir ocho horas. ¿Cómo mínimo? ¿Cómo mínimo? Ocho horas, tener una buena alimentación, tener una buena higiene, porque también la higiene me va a permitir tener un buen estado físico. Me va a permitir tener un buen estado físico y mental. Por lo tanto, ¿qué será la higiene? ¿Qué será la higiene? ¿Y por qué tiene que ver con la salud? Es muy fácil. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque si yo tengo ciertos hábitos de limpieza, también voy a tener un buen estado físico y un estado mental. Y también voy a ayudar a la medicina preventiva. Porque dentro de la salud no solamente está el dolor de cuerpo, sino también está nuestros lentecitos, nuestros ojitos, está nuestra piel, nuestras uñas. Porque nosotros sabemos que en la actualidad en que vivimos, en este mundo, en estos tiempos que vivimos, existen muchas enfermedades, muchas enfermedades nuevas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo higiene, que es el cuidado personal de mi cuerpo, el cuidado personal de mi cuerpo, pues voy a garantizar que también voy a tener un buen estado físico. De salud. Cuando hablábamos de higiene, habíamos dicho que me permitía tener un buen estado físico. ¿Por qué? Porque hay ciertas reglas que uno debe saber. Por ejemplo, en estos últimos días, que he vivido a la cuarentena desde que nosotros estamos en casita. ¿Es por qué? Porque ha salido un nuevo virus llamado el COVID-19. ¿Por qué COVID-19? Porque es un virus que fue encontrado en diciembre de 2019. Y su nombre más conocido es como el coronavirus. ¿Por qué coronavirus? Porque tiene una forma en sus cepas, tiene forma de coronitas. Pero, si nosotros no tuvieramos unos buenos hábitos de higiene, nosotros la mayoría estuviera contrasado con este tipo de grato. ¿Por qué? Porque dentro de la higiene hay reglas muy importantes, que es lavarnos las manos por 20 segundos. Dos por 20 segundos, lavarnos las manos. Cuando llego de la calle, antes de comer mis alimentos, después de ir al baño o después de quizás jugar con la pelota, con mis juguetes. Porque nosotros sabemos que encontramos bacterias en todo nuestro hogar, en la escuela. Entonces, si nosotros tenemos, cuidamos nuestra higiene, vamos a tener, vamos a cuidar de nuestra salud. Y vamos a evitar enfermar, ¿verdad? Ahora, sí están recibiendo todos, digamos, enfatizando que debemos cuidar nuestra higiene. Dentro de la higiene y otra de las reglas, muy aparte que es lavarse las manos, también es el aseo diario, el baño diario. Nosotros tenemos que bañarnos todos los días. O sea, antes de acostarme o al levantarme, tengo que tener mi baño diario. Un corte de cabello para los niños, que tienen que tener el cabello corto. Para las niñas, si tengo el cabello largo, bien lavadito. Porque también, si tengo falta de higiene, en mis cabecitas van a llegar unos visitantes que me van, digamos, a lastimar. Los conocidos como yo. Así que para evitar esas visitas tenemos que tener el baño diario, el cambiarme las medias, el cortarme las uñitas. ¿Por qué? Porque debajo de las uñitas, que nosotros dejamos crecer las uñitas, es un buen hábitat, un buen lugar para que vivan las bacterias. Imagínense, tengo las uñas largas, las uñas con bacterias, y no me lavo las manos encima y cojo mi alimento. Todas esas bacterias que están en mis uñitas se van a ceñir, toma, y me pueden enfermar del estómago. ¿Verdad, chicos? Entonces, para gozar de una buena salud, que es el bienestar físico y mental, debo tener en cuenta la medicina preventiva y la higiene personal. Además de dormir, dormir las ocho horas como mínimo. En el caso de ustedes que son niños, lo mínimo de horas que deben dormir son diez horas. Hacer ejercicio, tomar agua, que son recomendaciones generales. Ir cada seis meses al médico. Ustedes, como todavía son niños, es muy seguro de que ustedes tengan un control, un control en el hospital, en las postas médicas. Un control que llevan cada tres meses, dependiendo la edad. Ahora serán cada seis meses. Entonces, tienen que dejarse a sus papás que los lleven a sus controles en los hospitales, para poder rescatar cualquier tipo de enfermedad. Entonces, chicos, este es el tema de la salud. Ahora en adelante, no se olviden de cuidarse y de seguir las reglas que el Ministerio de Salud nos está dando para poder protegernos de esta nueva enfermedad que ha salido, que es el coronavirus. ¿Listo, chicos? Gracias.